Soy un roto tímido a buscarle Que alguna vez veniste Que hasta me sonreíste Pero perdes pues solo un gesto amable Me sueño como que alguna vez me quieras Descubrir de cerca tu mirada Que sientas mi pasión Que salgas al batón La noche que te lleves serenada Por eso beso que tú de mí te amores Y que mi vida decores Con tus gustos, tus colores Rezo Voy y rezo Para que ya no sea un sueño Rezo Vuelvo a unidímulo empeño Por poder te dar un beso de sol ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oooh! ¡Oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Eres mucho nuevo amor! Se quiere decir que cuando de mí se esconden las palabras Y espero con paciencia y que el mundo en ti me seca Y le pido a Dios que pronto tú me ames Por eso, rezo, que tú de mí te enamoras Rezo, y que mi vida te cae Por eso, rezo, voy a regresar Para que ya no sea un sueño Rezo, vuelvo a vivirlo entero Porque tú me ves, rezo, rezo Por eso, rezo, que tú de mí te enamoras Rezo, y que mi vida te cae Por eso, rezo, que tú de mí te enamoras Por eso, rezo, oye, rezo Voy a regresar Para que ya no sea un sueño Rezo, vuelvo a vivirlo entero Por poder de verdad, de todo el sol Solo rezo, ay ya Que vivo por favor, vuelo por probar tu piel Pero de rodillas prometo ser febril por eso Solo rezo, ay ya Solo rezo, solo rezo Solo rezo, solo rezo Solo rezo, ay ya Solo rezo, ay ya Solo rezo, ay ya Solo rezo, ay ya Por poder de verdad, de todo el sol Solo rezo, ay ya Solo rezo, ay ya